Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy viendo un tema que es específico al MPASEN que es el ensamblador, se viene con el MPLAB y es el uso de macro vamos a ver que de alguna manera al menos en términos conceptuales una macro se parece a una función al menos en términos conceptuales ya vamos a decir por qué entonces la sintaxis básicamente para declarar una macro luego le doy el nombre de la macro y luego aquí puede venir el argumento vamos a ver si es parámetro o sea parámetro uno coma así sucesivamente luego viene el cuerpo de la macro ¿cuál es la diferencia entre una macro y una función? la macro funciona más al estilo copy-paste o sea donde yo llamo la macro básicamente y voy a hacer un ejemplo bien sencillo para explicar voy a hacer una macro que es mi macro le voy a llamar BAM 0 y no va a tener parámetro ¿ok? y lo que voy a hacer el cuerpo de la macro va a decir DIT DIT CLEAR F STATUS RPCERD ¿sí? y luego decimos M ¿sí? entonces imagínense que esto es el inicio del archivo ¿verdad? entonces ¿qué se yo? más abajo ¿verdad? en el código yo puedo invocar la macro haciendo esto como si fuera una nueva instrucción en ZAMBAL BAM 0 ¿sí? igual ¿verdad? podría tener vamos a decir otra macro que se llamara BAM 1 ¿sí? entonces por ejemplo ¿verdad? cuando configuramos asumiendo ¿verdad? que tengo otra macro BAM 1 yo la voy a poner aquí al lado macro obviamente en el archivo tendría aquí el secuencial ¿verdad? y BAM 1 lo que haría ¿sí? le digo BAM 1 dividir F3D ¿sí? y luego puedo decir BAM 0 y por ejemplo hacer dividir F 4 ¿sí? entonces ¿cómo funciona esto? recuerden que el ensamblador o sea es un programa que lee esto y lo convierte en lenguaje de máquina ¿verdad? ¿sí? entonces lo que va a hacer literalmente ¿sí? es cuando encuentre ¿sí? esa instrucción BAM 1 ¿sí? o sea va a agarrar el cuerpo de la macro ¿sí? por eso no digo que funciona más como copy-paste es decir agarra esto ¿sí? y lo reemplaza por un bit cero parado ¿sí? está por Rp0 claro esa parte nosotros no la vemos eso es lo que hace el ensamblador vamos a decir bajo bajo ¿no ocuparía más espacio? ¿más espacio de qué? de memoria ¿en el en el programa? ¿sí? 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 porque es un copy ¿sí? o sea esa es la desventaja entonces de usar macros contra usar funciona la macro siempre va a ocupar más o sea siempre va a hacer crecer el vamos a llamar el programa final el estado al final ¿sí? ok está muy claro cuál es la lógica ¿verdad? o sea ok ¿qué ventaja ven detrás ya del CID se encargó de decir una desventaja pero eso facilitaría la programación después porque una macro grande podemos llamar como una función exactamente esa es otra y aumenta mejora vamos a decir la legibilidad del programa ¿sí? porque si yo veo una macro que dice bank1 o de hecho yo podría haberle llamado a la macro o sea ser más descriptivo aún en el nombre y llamarle select bank1 y acá ¿verdad? ¿sí? select bank0 ¿sí? entonces lo que haría ¿verdad? en esta parte ¿sí? yo diría para poder seleccionar el banco podemos hacerlo de distinta manera que dice una subrutina no sé cómo llamarlo todavía pero por ejemplo la función delay que nosotros armamos y después la llamamos sí, por eso hacer una subrutina ok perfecto se puede hacer eso igual en vez de usar macros ¿no? sí, sí por eso es lo que estoy diciendo o sea que yo puedo usar subrutina macro sí y ahí lo bueno de la subrutina es que el código ¿sí? o sea solo se incluye una vez en el archivo final ¿sí? o sea el punto de recuerdo de la macro es que cada vez que yo la llame ¿sí? va a agarrar el código y lo va a ir pegando básicamente ¿sí? y en la subrutina no ¿sí? en la subrutina está en un lugar y cada vez que yo la llamo el control o el program counter ¿sí? salta ¿sí? a ese lugar entonces el macro lo que hace es ir escribiendo más código es aumentando o sea aumenta el código sí aumenta la memoria también sí aumenta la memoria del programa básicamente sí pero con una subrutina tengo la desventaja de que tengo que llamarla así como un call y el turn exactamente y la del macro no y otra cosa ¿verdad? con la subrutina especialmente aquí en un pic es el paso de parámetros se vuelve más complejo ¿sí? yo tengo que declarar variables o pasar el parámetro en el acumulador o sea estar jugando con ese tipo de cosas mientras que en la macro ¿sí? yo puedo ¿cómo se llama? eh llamar ¿cómo se llama? llamar la macro así como lo hago en una función de alto nivel es decir si esto tuviera parámetros ¿qué sé yo? puedo pasar aquí ¿sí? ¿on cómo? ¿sí? sin ningún problema ¿sí? por ejemplo vamos a ir tratando de supongan ustedes que yo quiero tener una una macro que yo pueda decir esto a el ¿qué es esto? ¿sí? ¿es una macro con cuántos parámetros? sí y la idea de mi macro o lo que yo quiero que la macro haga y voy a asumir que los tres son de 8 bits para facilitar la situación lo que yo quiero es que en mi x quede el valor de y más z ¿sí? entonces ¿cuál sería la declaración? y lo voy a poner aquí al lado ¿cuál sería la declaración de la macro? diría macro ¿sí? ¿cómo se llama la macro? a ver x y z no la macro se llama a ¿sí? x y z son los parámetros ¿sí? y bueno no necesito ponerle los mismos nombres a cabo ¿verdad? puedo decir qué sé yo ¿verdad? resultado ¿sí? y luego qué sé yo la voy a llamar b1 b2 ¿sí? entonces lo que yo quiero hacer es sumar aquí b1 y b2 y dejar el resultado en error ¿cómo hago eso? ¿cuál se nos toma? bueno mueve b1 a w suma w a b2 calma el sitio no es tan rápido parece que ok entonces decimos mu f ¿sí? o sea b1 suma working register luego ahí a wf ¿sí? a b2 ¿de 2? ¿el reportado? de w ¿qué me diste? ¿de nuevo? ¿workinheviste el mu a el mu wf a a f ahí hay necesidad de no recuerde que aquí no hay return porque ¿sí? o sea ese código se va a pegar así literalmente o sea esto eventualmente ¿sí? se va a reemplazar yo voy a poner acá el código rojo ¿sí? naranja ¿sí? con la macro y esto es lo primero que hace de hecho vamos a hacer ¿sí? o sea literalmente literalmente ¿sí? lo que va a hacer ¿sí? es esto pegar el código acá con la única diferencia es que ¿sí? el mapeo de los parámetros ¿sí? o sea ¿quién es B1? Y lo voy a poner en otro ¿sí? Y ¿quién es B2? Z y ¿quién es R? X ¿sí? entonces lo necesito si ustedes se fijan ¿sí? o sea es que al agregar la macro podemos cambiar los parámetros aquí ¿sí? sí exactamente o sea aquí es donde yo digo aquí realmente X, Y, Z tendrían que ser variables declaradas en el Z-Block ¿verdad? y se agregó un parámetro más que no está puesto en o y pone menos parámetros acá le va a generar error o más parámetros también le va a generar error debe poner la cantidad adecuada para ¿sí? ¿estamos claros? ok ya piensen bien vamos a desarrollar un par de macros puntajes eso nos va a ayudar a subir programas como se llama más legible vamos a llamar aquí macros para operaciones relacionales ¿sí? o sea hasta ahora ¿verdad? sabemos nosotros que dentro del set de TIC ¿sí? no hay ¿cómo se llama? instrucciones de operaciones relacionales entonces fíjense bien voy a adotar un par de instrucciones que vienen de otra arquitectura ¿sí? entonces por ejemplo como no recuerdo esto es Intel 8051 hay una instrucción que se llama JGE que significa jump is greater or equal ¿sí? básicamente esto recibe vamos a decir dos valores late ¿sí? básicamente ahora la semántica de esto es le voy colocando acá si r0 mayor igual a r1 le vamos a poner aquí do late nuestra tarea luego será implementar ¿sí? si si podemos guardar todas las funciones y después todas las vamos a aplicar exactamente yo las puedo guardar en un archivo y después puedo hacer incluir crear una librería crear una librería exacto puede verla como eso también ¿sí? ¿sí? o sea realmente las macros permiten agregar ¿cómo se llama? instrucciones al ensambio ¿sí? entonces vamos a agregar menos por igual ¿no? chao ¿bien? ¿no? ¿bien? 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 las principales me faltan esta esta tiene 5 modos de trabajo como? en la inclamación 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 ¿Ya te veo la presentación de Everlane? ¿La presentación o no subí el video? Desde el 29 y 30 subí ¿El video? ¿La presentación? Ah, ¿vídeo? ¿No subí la presentación? Ok Entonces en esta versión de las funciones Vamos a asumir Fíjense bien Asumiremos Parámetros En primer lugar de 8 bits Y ¿Sí? O sea, sólo voy a comparar valores en sí Entonces, comencemos ¿Cuál tomamos para empezar? Primero Yo digo que hagamos Es emocionado, ¿verdad? Es emocionado, ¿verdad? O sea, Daniel Entonces, vamos a decir macro El nombre es ¿Cómo? El nombre es velado R0 R0 Working register R Sub W R1 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 El resultado, ¿eh? R1 B1 H1 B1 R2 B2 B1 B2 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 es cierto indica si for cierto el label que en este caso que sería el label es la etiqueta donde vamos a saltar imagínense, ya esto me permitiría hacer algo como vamos a poner así como en c, esto sería en c es decir, si x es igual a igual a qué entonces la z primera es cero a esto, lo podría traducir acá usando esta instrucción, ahora podría ser z igual a igual, perdón, z igual a uno no es z igual a uno no, 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 o sea, yo estoy diciendo tengo este pedallito de código en c como lo puedo traducir ahora en el ensamblador usando esta macro como lo puedo hacer j e voy a usar el color voy a decir acá j e x y ok me invento un label le llamo asignado ok, y aquí quedamos go to no asignarlo ok ok obviamente si usamos si hacemos uso de las otras vamos a ver que el código se como se llama puede reducir a un mal entonces aquí en asignar tendríamos que hacer clearf z ok y aquí sería no asignar si, entonces label es un label pero es una etiqueta en el código ok el label sería el label es o sea el label no, este es código en c recuerden el label aquí es este asignar o no asignar ok recuerden que es como una etiqueta que yo pongo en el código y yo digo ok, váyase a esa etiqueta o salte a esa etiqueta básicamente aquí estoy diciendo si x es igual a y váyase a asignar ok o asignar 0 o sea poner z al 0 si pero si no se cumple si entonces va a ejecutar esto no asignar va a ir acá si ok estamos claros ahí ok en el bit test file give me clear ahí está probando el valor del status si el word register el word register no entiendo ok fíjese bien lo que va a pasar aquí si aquí si que operación estoy haciendo en esas dos instrucciones que operación estoy ejecutando ok estoy haciendo r0 menos r1 y esto lo almaceno en un registro un registro si entonces fíjese bien lo que va a pasar si esa resta da 0 recuerden la ALU me va a actualizar al mismo tiempo aparte de almacenar el resultado de hecho siempre el bit de 0 siempre se va a actualizar ¿verdad? es decir la ALU aparte de ejecutar la resta y actualizar el working register me va a actualizar el registro de status el bit de 0 ¿sí? entonces si la resta dio 0 ¿sí? este bit va a tener un 1 para decirme dio 0 y el resultado es 0 ¿sí? y si no es 0 pues ese bit va a tener un 0 un poco confuso ¿verdad? de repente ¿sí? el 0 el 0 tiene 0 no o sea básicamente ese bit es de y 0 pues o sea si el resultado es 0 ¿sí? es como pregunte ¿el resultado fue 0? ¿sí o no? ese es lo que me dice ese bit ¿sí? o sea que ese esa Z ya está Z Z Z es la posición Z es la posición ¿sólo cuándo es 1? ah bueno pero ese 0 está ahí concluido ¿sí? yo sé que tiende a concluir pero eso lo fíjense en la siguiente manera o sea ese bit de Z es ¿sí? o sea ¿cómo? o sea el bit de Z es el señor cargado de eso sí claro reponen que Z aquí tiene un valor que es la posición del bit de 0 si mal no recuerdo es 3 ¿verdad? es el bit 3 de status ¿sí? o sea es el bit de 0 uno tiene que aprenderse la posición no saben que pueden usar el símbolo Z entonces si Z está encendido el resultado puede ser pues 0 exactamente si Z está apagado el resultado fue distinto de 0 ¿sí? me lo he dicho así y no lo he dicho si lo siento yo sé que tiende a confundir ¿sí? ¿sí? pero uno está diciendo que el test file Z si es clear si es clear es 0 pero Z está en 1 entonces ya se entiende que si Z es 1 ya el test file indica que es 0 o sea si nos dirigimos a esa dirección o sea no entiendo ya no la pregunta ok es que esa función el test file Z skip is clear skip is clear perdón, sí la idea es que si el bit está en 0 ¿sí? se va a copiar se salta esta instrucción es decir no va a saltar a label etc porque eso me está diciendo que el resultado no fue 0 ah ok ok sí o sea pero hay otra manera de poder hacerlo verdad ingeniero ahorita estoy bien y lo digo que es más largo pero yo creo que hay otra manera es más largo sí 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 pero este puede tener mejor obviamente podría comparar bit por bit ¿sí? sí pero sería mucho bit sí sería demasiado probablemente eso que está siempre después de la matrim los jumps en realidad ¿qué son? son instrucciones ¿cuál? todos los jumps o sea aquí estoy declarando la macro ¿verdad? digo macro este es el nombre de la macro así le estoy poniendo ¿sí? yo le pude poner el nombre no sé saltar si es así en español no sé ¿verdad? se me ocurrió el nombre porque viene de otra de otra arquitectura ¿verdad? pero si usted prefiere le podría poner saltar si es igual si el nombre es así si es igual si 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 no sé no sé o puede ser no lo voy a abreviar y le voy a así como acá ¿verdad? y le voy a poner si ese ese y ¿qué significa? saltar si si es si no en todo caso la si no sé no sé o puede ser si saltar si es igual le puede poner los tribulitos también no fuera ¿verdad? ¿como? tiene que ser letras o guión bajo ¿verdad? si no si o le pone todo el nombre el único problema es que cada vez que utiliza saltar guión bajo así es igual mejor pone el código si mejor se inventa pero tiene una pregunta tiene una pregunta es que el nombre sea así de largo afecta el código no la memoria no recuerden que eso se convierte luego en lenguaje de máquina si o sea literalmente los los nombres recuerden a nivel de si todo o sea los nombres de las variables o sea eso solo tiene sentido para nosotros o sea en el fondo eso se traduce a direcciones ¿verdad? de hecho en ensamblador yo podría usar las direcciones ¿verdad? en vez de decir movefr0 yo podría poner la dirección de la variable ¿verdad? ¿sí? 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 pero por presión de hacer el código vamos a decir más legible ¿sí? entonces ¿cómo se llama? usamos los nombres esa es el ¿cómo se llama? la ¿cómo se llama? la eterna situación de o sea para nosotros como seres humanos es más fácil usar nombres para las computadoras es más fácil usar números ¿verdad? ¿sí? si no van a dar acuerdos en redes ¿verdad? servidor DNS ¿sí? ok saquemos de aquí mismo dice en la macro de JN y la voy a copiar voy a poner aquí abajo JN ¿que va a cambiar entonces? el tono ¿que cambia esa macro? es el tono no no hombre no puede ser igualita no puede ser igualita no puede ser igualita no es que no ser igualita algo tiene que cambiar obviamente en la lógica recuerden que este es saltar si son distintos si son distintos Z Z ¿qué cambia? si son distintos ¿qué cambia? si son distintos Z 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 si está en 1, entonces me salto el igual por eso significa que fueron iguales solo se invierte ahí si son distintos va al igual y lo hace a signar si son distintos el bit de z va a tener un 0 entonces no se salta la instrucción no se salta el go to ¿estamos claros? vamos una más vamos a escribir vamos a ver este ¿está bien? yo a mi les perdón yo les pero les cuál de todos menor que les si R0 es menor que R1 si, si, exactamente siempre vamos a seguir a semántica ¿verdad? recuerden la la definición que tenemos por acá ¿está bien? cuando R1 también hay que estar el el de borrow el borrow si, pero cuando cuando la resulta de 0 el borrow no permanece 0 el bit de cada carrera el borrow ¿sí? recuerden que es active load el borrow ¿sí? entonces lo que va a pasar es si no hay borrow ¿sí? ¿cuál va a ser el valor del bit? 1 1 y si hay borrow 0 ¿sí? entonces ¿cómo hacemos cómo incrementamos jump if less? bueno yo tengo una pregunta sobre eso en el 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 bit que es el 16 F887 aparece el bit C que es el borrow ¿no? la carrera y siempre actúa igual al normal si es el mismo bit o sea cuando sumamos o sea funciona como acarreo y es active high ¿sí? cuando restamos ¿sí? o sea es el mismo bit pero funciona ¿sí? con active load o sea con logica invertida ¿sí? o sea siempre vamos a decir la ALU siempre actualiza el mismo bit no importa no importa si es una suma o una resta ¿sí? entonces si la resta sería negativa ese bit estaría en cero estaría en cero exactamente ¿sí? o sea si hay borrow ¿sí? 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 lo mismo se podría hacer también una resta y después comparar esa resta solo miras el bit de borrow a ver si se activó pero si está en cero hubo negativo exactamente entonces ¿qué hacemos? copy copy pestel vaya voy a hacer copy la apaga aquí igual ok que siempre lo restamos ¿verdad? ¿sí? creo que hacemos acá si fue cero significa que si es mayor y si va a ir al label entonces si está en uno no es mayor SS ahí sería ¿qué tenía? SS y allá Z sería 6 ok entonces si se es uno significa que R0 es menor que R1 no no que R0 es mayor mayor o igual ojo ¿verdad? o sea necesariamente ¿sí? ¿estamos claros? R1 pues la diferencia entre ese carry y el digitado del carry recuerden que el digitado del carry recuerden que el digitado del carry toma en cuenta los Nibus si hablamos de los Nibus ¿sí? que son 4 Nibus 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 lo que eso dice en una operación de suma ¿sí? en la terrestre el BID cada vez se enciende si hay acarreo ¿sí? después de operar los primeros 2 Nibus de cada operante ¿sí? es decir si después de operar qué sé yo vamos a decir el cuarto BID ¿sí? el primer Nibus sería ¿sí? porque 4 bits realmente o para representar ¿verdad? todos los dígitos yo necesito 4 bits por eso se llama digit carry entonces si al operar dos valores ¿sí? piensen hay overflow vamos a decir si del primer Nibus entonces se activa el digit carry ¿sí? y eso puede ser de repente útil en BSD ¿verdad? Binary code décimo ¿verdad? que utiliza o sea 4 bits para representar ¿cómo se llama? cada dígito ¿sí? no es muy común ¿verdad? o sea utilizar BSD en algún momento ¿verdad? ¿sí? probablemente existan ¿verdad? sistemas que todavía lo utilizan ¿verdad? pero en ese caso ¿sí? podría ser útil ¿ok? ¿ok? ¿cuál implementamos ahora? Binary ok vamos a hacer eso ok ahora nos quedan unos 6 minutos ahí voy a copiar para hacer más rápido ok 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 es clear ok test es clear ok ok ahí ¿Eso sería todo? ¿Eso sería todo? ¿Qué hace falta? Hay que revisar que no fue igual. Exactamente. Recuerden que puede darse también que son iguales. ¿Entienden? ¿Eso sería mayor o igual? Exactamente. Ese sería mayor o igual. ¿Sí? De hecho, la podemos poner ahí abajo. Sería mayor o igual. Bueno, ahora, entonces, ¿qué pasa aquí con...? Tenemos que agregar el... Skip is clear. Skip is clear. Status set up. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué? ¿Qué? Hay que restarlo. Tiene que... Vete... Vete a ir a... ¿Qué? Skip is clear. ¿Qué? Si fue mayor, eso iría al go to label. No, ahí no. No, ahí no. Un label tiene que ser... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué? No tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada. Porque va a comparar el si... Si... ¿Cómo se llama? Si no hay... Si no... Fue negativa, no hubo carriens. Entonces, se va a salir de un solo y va a ignorar el otro bit. Y tiene que compararlo. Entonces, no tiene que hacer nada ahí. Puedes poner no. No. Para que... No quiero un bit stress. En vez de... Skip is clear, yo sé, skip is set. Pero igual, siempre va a salir cuando no el bebé. Ahí, decíamos esto. Skip is set. ¿Cuál es el objetivo ahí? Que si estén unos, ¿qué tiene que poner aquí? Si estén unos, no jueguen. Si, recuerden que si estén unos, significa que no hay porro. Ahí está. Pero el test está en el bebé. Entonces, se va a saltar. Pero, ¿qué se va a saltar? Entonces, con el clear... Con el clear. Con el clear. Ajá. Con el clear y abajo que esté una condición de prueba para el fit de Z. Con el clear. ¿Para aquí? Eh... Ok. Skip is clear. Se de ceros son iguales. Skip is clear. Pues, skip is clear, sí. y abajo el input. Pero ahí, el primero sería... Si C es 0, significa que hubo borrow, entonces la prensa fue negativa al final. Entonces sería C y C. Pero si hubo borrow, ya sabes que no tendrías que hacer la comparación. Si fue 1, significa que la resta fue positiva, el resultado, pero no se sabe si fue igual del tipo de 0 o del número de 0. Eso es lo que no entiendo al final. No, pero si está bien así. ¿Qué importa si vas a comparar el Z? Ya se sabe, si hubo borrow, el R0 era mayor. Sí, pero lo que pasa es que si no hubo borrow, no sabes si tu respuesta fue 0 o un número positivo. Correcto, entonces eso que estamos incluyendo ahí, debería ir ahí abajo. Porque abajo en el greater or equal, sí va a importar el valor de Z. No, o sea, en el greater or equal, vos solamente necesitas saber si fue negativa la respuesta. Porque él se va a saltar si fue greater or equal. O sea, que si tu respuesta fue 0, te la llevas de paso. O sea, sabes de que siempre se va a saltar. O sea, el bit este va a ser 1, o sea igual, o si es mayor. Igual. El C. Carry. O el borrow, vamos a decir en este caso. Si fue igual. Sí. Si fue igual, va a ser 1. O si fue 0, igual va a ser 1. Ajá. Entonces si solo pruebas eso. O sea, si R0 es mayor que R1, sí, el borrow. Recuerden, sí. O si es igual, no va a haber borrow, pues el borrow va a ser 1. Ajá. Entonces uno sabe si fue, que si es 1 porque era mayor o simplemente fue un igual. Por eso solo lo usas, es greater o equal. Ah bueno. Sí, sí. Perfecto. Pero el de arriba va a ir a Label si es menor, si es negativo. El JG, lo que tenemos ahí arriba. Sí. Ok. Vamos a ver por qué. R0 es tipo C. No, porque si el... R0 está comparando R0. Si el C es 1, significa que no hubo borrow. Entonces ahí estaría diciendo que se saltara la condición si tu respuesta fuera positiva. ¿Está bien así? No. O sea, fíjense de lo que estaba diciendo. Si C es... Si C es... Si C es... Si el bit de C es igual a 0. Va a skip y va a ir a Label. Ah. Sí, tiene que ser así. Entonces hay un borrow menor. O sea, si hay borrow, significa que el primero es menor. Y básicamente ahí está saltando a Label. El primero es menor. Entonces va a volver a probar. No. No es el primero mayor. Ah. O sea, si lo ven desde esta perspectiva, Básicamente estamos diciendo. Si C... Si C es igual a 0. Saltes esta instrucción. Ah. Porque ahí va a ejecutar el go-to-label. Pero C igual a 0. Significa que hubo borrow. Significa que R0 era mayor que R1. Entonces ahí va a ser go-to-label. R0 era mayor si hay borrow. Ahí en vez de go-to-label deberían estar allí en M. No. O debería ser algo que permitiera que el problema siguiera normalmente. Y por qué no hacemos una cosa masiva. ¿Por qué no restamos? O sea, ahí estamos restando R0 menos R1. O sea, a R0 le estamos restando R1. ¿Y por qué no le restamos a R1 R0? O sea, esto. Ustedes recuerden que es R1 menos W. Pero si estamos restando R1. Si, si. Es cierto. En realidad en lo anterior entonces tenemos que revisar. Por lo menos en el Jummy Flet. Porque realmente lo que estamos haciendo aquí. Si es R1 en el ratón. R0. ¿Sí? ¿Cuál es el que tienes por ciento? Ustedes, si hay borrow. Y R0 es mayor. Si R1. Y R0 es mayor que R0. Mayor, ¿verdad? Entonces sí, está bien. Ahora, la que tenemos que revisar es Jummy Flet. Porque entonces tenemos que invertir la resta, ¿verdad? Pero entonces así como estoy ahorita. Quiere decir que este de aquí abajo yo sería Jummy Flet. Correcto. Si, este Jummy Flet. No, este de aquí abajo. A eso me refería. Si esa resta es negativa. Hubo borrow. Y si. Y solo puede ser negativa si R0 es mayor. Si, si. Entonces el de aquí abajo. R0 es mayor. Si, si. Perdón. El que tenemos aquí abajo. Es greater. No igual. Si. Entonces bueno. Eso me refería. Ok. Si. Porque estaba muy bien. O sea, la resta. La resta así. O sea, normalmente la estaba haciendo. Porque el sub doble F es. Restar el working register de. Si. El registro. O sea, es. R1 menos doble D. Si. Entonces si realmente esta es la S. Hay que quitarle la E. Este es nuestro Jummy Flet. Si. Si. Si como esta. Si como esta. Si como esta. Si. 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 se salta y solo se va a late pero si no hay borro, entonces tengo que ver si fueron iguales ahora esa es básicamente la segunda condición después go to late ok, vamos a cerrar ahí pero recuerdo número uno revisar revisar básicamente hay que invertir los operandos y terminen de tarea jl jump if less or equal esa sería la última que nos haría falta en nuestro set de operaciones relacionales de 8 bits operando de 8 bits bien claros bueno cerramos ahí entonces gracias 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 gracias